Nos encontramos en la clase de los días viernes con algunos de los instructores que luego van a estar comentando cuál es el trabajo que cada uno hace en las distintas sedes de la escuela. Hoy le vamos a hablar de las clases que damos en el club Acasuso, Alcina 425 San Isidro. Yo estoy acá con mi ayudante de instructor, Romina Barrotti, primer DAN, que es la encargada de trabajar con los niños. Hola, yo tengo una clase de nenes de 5 a 12 años. Aprenden formas, aprenden patadas, patean guantes de foco. Es muy familiar nuestra clase. Los papás están siempre, vienen a verlas. Los nenes aprenden mucho, brindieron examen, ya tenemos muchos. Y bueno, se divierten y hacen lo que les gusta y fluye. Es muy lindo. Yo doy clases para adultos y cinturones negros. Se trabaja los lunes y los miércoles de 19 a 21. Y los sábados de 16 a 18 se especializa el combate. Se busca un poco la competencia. Y en los días de semana se entrena siempre pensando en los principios de taekwondo. Con la gente que le gusta esto, le gusta. Vienen y practican, se van muy contentos. Se hace mucho trabajo de formas, se hace mucho trabajo de abdominales, se hace mucho trabajo de piernas, se hace trabajo de brazos. Muy completo el trabajo, en dos horas. Así que, bueno, como verán, están invitados a participar. Muy bien. Ahora les voy a comentar un poco qué hacemos en el Club Mayo de Luis Guillón, donde tengo clases con chicos y adultos. A los chicos lo que más buscamos es que se identifiquen con el arte marcial, que sigan los preceptos del taekwondo. Y, más que nada, se vengan a divertir. A los chicos hay que hacerlos divertir con tareas y trabajos de taekwondo. A los adultos no. Ahí tenemos las clases un poquito más serias. Sin embargo, también vienen a divertirse, porque creo que el taekwondo da para eso y para mucho más. Buscamos también la excelencia en cuanto a técnica y, sobre todo, formas. Es lo que más me gusta hacer. Y tengo como ayudantes a Sabón Andrea Díaz y Sabón Erika Gutiérrez, que me ayudan con los chicos y también con los grandes. Ahora también voy a comenzar un nuevo emprendimiento en la Sociedad de Fomento Lomas Este, que próximamente, en el mes de octubre, vamos a alargar con chicos y adultos. Hoy me toca hablar un poco de las clases que doy tanto en la zona de Garín como en el Bajo de San Isidro. Actualmente estoy dando clases para infantiles, juveniles y adultos. Las clases infantiles me asiste la Sabón Antonella Delgado, tanto en Garín como en San Isidro. Nos enfocamos mucho en lo que es la conducta de los chicos, la concentración, las capacidades cognitivas y que mantengan la elongación natural que ellos tienen. En cuanto a lo que es juveniles y adultos, hacemos énfasis en el estado físico para obtener la mejor salud mental y física posible, teniendo en cuenta no perder lo que son las tradiciones del taekwondo y los preceptos, el autocontrol, el respeto, la cortesía, la integridad, el espíritu amable y toda la cuestión más protocolar y de conducta de este arte marcial. Bueno, les voy a contar qué es lo que hago en la clase con los chicos. Yo estoy dando clases los días martes y jueves en la escuela número 2 en Vicente López Olivos. Mi clase tiene chicos de 5 años a 15 por ahora. Trabajan todos en el mismo horario, pero divido el grupo. De 5 a 7 años trabajan por un lado y trabajamos un poco más de coordinación. Lo que más tratamos con los chiquitos es que aguanten la clase, que coordinen, que aprendan las patadas básicas y fundamental, que aprendan el tema del respeto y la cortesía para tratar con los compañeros. Y después, los más grandes, que van de 8 o 9 años a 16, trabajan clases de combate, defensa personal, pero son clases muchísimo más intensas. Bien, esto es parte de los instructores de la escuela que nos comentaron su trabajo y en los próximos programas de Taekwondo Argentino vamos a seguir presentando de las distintas, de las 26 sedes que tiene la escuela, vamos a seguir mostrando el resto y van a seguir comentando los instructores su trabajo.